Bueno, mi saludo muy especial a todos los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan hoy acá. Ustedes llegaron hoy por primera vez a Providencia después del paso del huracán Iota. Nosotros llegamos hace 48 horas. Lo que ustedes ven hoy no es ni la sombra de lo que vimos hace dos días. Por primera vez un huracán categoría 5 golpeaba nuestro territorio. Un huracán categoría 5, únicamente comparable con Katrina o con el huracán Andrew, golpeó a nuestro archipiélago y golpeó con severidad a Providencia. Esos han sido 48 horas muy difíciles, supremamente exigentes, pero aquí hay una respuesta institucional. Yo quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento también al señor alcalde de Providencia, a Norberto Gary Hooker. Y lo voy a decir, Norberto, de la siguiente manera. Nosotros hemos mantenido una comunicación muy fluida y Norberto el pasado 22 de octubre con este sistema, esta chaqueta es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Norberto con su equipo local, con el apoyo también del Sistema Nacional. El 22 de octubre hizo el simulacro y además tenía el comité activado de gestión del riesgo local. Cuando ustedes han recorrido la isla y ven toda esta desolación y este impacto, ustedes se imaginan cuántas personas pudieron fallecer. Sí, hemos perdido dos personas, hay una persona desaparecida, pero para los estragos que puede causar una situación de estas. Sabiendo que cada vida nos importa, realmente ha sido un efecto mínimo desde el punto de vista de pérdidas humanas. Y eso hay que reconocerlo. Y yo se lo quiero también reconocer al sistema y reconocérselo alcalde por el trabajo que ha tenido dinámicamente con el sistema. Lo otro, aquí hemos visto un número de heridos, pero los heridos también para la proporción de esta tragedia son mínimos. Y se pudieron trasladar a San Andrés para recibir atención. Y hemos estado en estas 48 horas con este equipo de gobierno, con este equipo gobierno local, gobierno nacional, la Unidad de Gestión del Riesgo. Doctor Eduardo, mi saludo, mi reconocimiento a usted, a todo su equipo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Mi reconocimiento a todo el equipo de gobierno, a los ministros, a las ministras, a los que están aquí con nosotros, a nuestra fuerza pública, a nuestra Armada Nacional. Aquí está con nosotros el almirante Gabriel Pérez Garcés, comandante general de la Armada, al almirante Rosso. Mi saludo también al general Sepúlveda, al general Forero Tascón, a nuestro equipo de la Defensa Civil, a nuestro general Librero, a la Policía Nacional. Saludar también a los bomberos de Colombia que están con nosotros, a la Cruz Roja. Todo este equipo, ustedes lo han visto trabajando con unos propósitos que eran muy complejos. Teníamos hace 48 horas el muelle tapado. No podíamos descargar la ayuda que queríamos. Hoy ustedes ven el muelle tapado, funcionando, ya moviendo nuevamente carga de ayuda humanitaria. Hace dos días teníamos las carreteras tapadas. Hoy ustedes ven que ya los vehículos pesados transitan por toda la isla. Y eso es muy importante. Hace 48 horas no teníamos acá forma de llevar agua y víveres de manera masiva. Ya ustedes ven que están llegando las carpas, la ayuda, el agua. Nos falta todavía agilizar más en la medida que va llegando más ayuda. Pero ustedes vieron hoy que ya tenemos además un hospital de campaña prácticamente en instalación. Y todo esto ha sido una respuesta integral. Yo les hago todo este preámbulo para decirles lo que viene. El mensaje claro para Providencia y para el archipiélago. Nosotros vamos a atender integralmente el archipiélago. Tuvimos la declaratoria de desastre natural en el archipiélago. Y vamos a hacer también una focalización muy importante en Providencia y Santa Catalina. Tendremos la mayor destrucción. Pero también tenemos que atender las viviendas que fueron afectadas en San Andrés. Mi mensaje para Providencia, con lo que ustedes han visto. Aquí hay un equipo que tiene estructura y que recibe a partir de hoy una misión de parte mía. Yo he designado hoy como gerente general del proceso de atención y de reconstrucción a la doctora Susana Correa, la directora del Departamento de Prosperidad Social. Y he designado hoy como gerente de acción comunitaria y enlace en la región al doctor Lyle Newell, que es un miembro de esta comunidad, miembro raizal, médico, empresario, filántropo y miembro también de la Junta Directiva de Providencia y Proarchipiélago. Y saludo al doctor Camilo, quien dirige Providencia y Proarchipiélago, que es una organización de empresarios, de filántropos, de personas del archipiélago que trabajan para solucionar estructuralmente las necesidades. La doctora Susana y el doctor Newell están trabajando articuladamente en este plan y este plan viene además con un gran respaldo institucional. Todo lo que es la comandancia de nuestra operación de fuerza pública está en este momento en cabeza del comandante general de la Armada Nacional, el almirante Gabriel Pérez Garcés. La operación en tierra, en territorio, con una misión muy clara, y la dije, aquí no se me mueven hasta que no completemos el plan, estará al frente del almirante Rosso, que es el comandante de la Fuerza Naval del Caribe. También está acá el general Juan Pablo Forero Tascón, quien es el jefe de operaciones del comando general de nuestras fuerzas, y está también con nosotros el general Sepúlveda, que es el comandante de los ingenieros militares. Está también el general Libreros de la Policía Nacional y tenemos al general Lozada, que es el jefe de operaciones de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Ellos están en este momento en toda esta labor de atención, pero también recibieron un mensaje de parte mía. Una vez hayamos completado la remoción de escombros, una vez hayamos completado la limpieza, empezamos con lo que he denominado el plan 100. 100 días a máxima capacidad de trabajo para hacer la mayor reconstrucción posible de nuestra isla de Providencia, donde vamos todos a trabajar en equipo y convocar también la solidaridad de nuestro país. La doctora Susana me va a reportar a mí diariamente y yo estaré periódicamente viniendo acá a supervisar la ejecución de este plan. ¿Para qué? Para que nosotros le devolvamos a esta comunidad la esperanza después de este paso desolador. Y yo no me canso de decirlo, yo soy respetuoso de todas las fes, de todas las expresiones. Ayer cuando fui a Santa Catalina y vi que después de pasar este huracán, la Virgen de Santa Catalina estaba en cólume, erguida, y que divisaba este bello panorama de una tierra hermosa, pero afectada por la naturaleza y protegió tantas vidas, yo ahí tengo claro que el compromiso de toda Colombia de nuestra fe es devolverle a Providencia la esperanza y toda la capacidad. Yo quiero también dejarles claro a todos ustedes que este equipo tiene también una responsabilidad con el doctor Eduardo González y con la Unidad de Gestión del Riesgo. El doctor Eduardo y la unidad trabaja articuladamente con este equipo gerencial para la entrega humanitaria y para la atención en todos los puntos. Tenemos la facilidad normativa, operacional y administrativa que nos brinda el sistema de gestión del riesgo y vamos a devolverle la esperanza a este territorio. Nuestra defensa civil aquí también, nuestros bomberos aquí también, nuestra CUR Roja aquí también y todo el equipo de sector privado. Yo quiero dejarles también a todos ustedes un mensaje a los medios de comunicación. Ustedes vieron esto y lo vieron en el diálogo con la comunidad. Yo la única cosa que les pido respetuosamente es que este es un momento donde todos tenemos que hacer un gran llamado a la solidaridad de nuestro país. Providencia, San Andrés, Santa Catarina hoy nos necesitan. También sabemos que hay una ola invernal que está golpeando a otros lugares del territorio y estaremos haciendo presencia. Estaremos en Cúcuta, estaremos también en La Guajira. Nuestra vicepresidenta ha estado en el Chocó, ha estado hoy en Norte de Santander. Pero este llamado a la naturaleza que nos lo hace es para que nuestra capacidad de reacción se vea en soluciones concretas. Resultados, gerencia y amor por la comunidad que es lo que queremos demostrarle todos los días. Así que doctora Susana Correa, doctor Núbal, ustedes tienen en este momento toda una andamiaje institucional para respaldar y tenemos a los mejores hombres de nuestras fuerzas también para responder y darle en este Plan 100 una vez cumplamos la remoción de escombros la esperanza que necesita Providencia. Muchísimas gracias.